un saludo especial desde servicios electrónicos y audio profesional en esta oportunidad haremos un vídeo tutorial acerca de cómo configurar los switch tipo dip que lleva este amplificador es un qsc de la serie rmx 5050 también aplica para toda la serie rmx de este fabricante vamos a ver cómo configurar correctamente ese tipo de switch y sacar el máximo provecho a este gran amplificador bueno y como primer paso vamos a ver y a observar la parte trasera de este amplificador observamos que aquí está la entrada de corriente alterna con su conector de 20 amperios también su circuit breaker o sus posibles térmicos para el canal 1 y para el canal 2 vemos acá sus conectores tipo postes o conectores para lo que es el cable tipo duplex o cable pelado otra cosa que les quería decir si nosotros queremos saber el año de fabricación de nuestros amplificadores en el caso de qsc o sirve mucho es de mucha utilidad para saber en qué año fue construido si nosotros queremos adquirir un amplificador de segunda mano usado y queremos saber si es de fabricación reciente o antigua vemos que aquí lleva un código serial no sé si se alcanza a apreciar pero siempre en los qsc los primeros dos números son el año de fabricación y los otros dos números siguientes son el mes en este caso dice 0905 fue fabricado en el año 2009 del quinto mes así como podemos saber el año exacto de fabricación y que vamos a comprar si es una serie muy antigua o un poco reciente ahora pasamos ahora pasamos a los conectores espicón hembra siempre de buena calidad marca neutrix vemos su ventilador es bastante grande obviamente sus entradas de señal en este caso para los conectores trs o plug como se le llama comúnmente también sus entradas tipo xlr o canon como a veces también le llaman y vemos acá unos tornillos que sirven también para las conexiones de entrada de señal con cable pelado o cable simple donde podemos linkear de un amplificador a otro vemos también que tiene o posee sus impresiones de los tipos de conexiones pero a veces no comprendemos este tipo de diagramas aquí tenemos cómo accionar y apagar los filtros cómo accionar el clip limitador cómo usarlo en estéreo en modo estéreo cómo usarlo en modo paralelo y cómo usarlo en modo bridge vamos a observar en la parte donde están los suites tipo dips y vamos a comenzar por el primer ajuste que es el limitador de clip o en español es el limitador de picos qué es o qué significa el limitador de picos es cuando la señal de audio lleva al circuito de salida del amplificador más allá de la capacidad de su potencia tiende a saturar tiende a saturar deformando los picos de su forma de onda el limitador de clips detecta esto y reduce la ganancia para minimizar la cantidad de distorsión por ejemplo nosotros conectamos toda nuestra preamplificación o previo a este amplificador y a la entrada ya sea de xlr o trs pero a veces el dj o la orquesta depende del tipo de uso que le dé siempre se pasa los decibeles de señal o los dv u de entran demasiado y al entrar demasiado aunque nosotros hayamos nivelado el potenciómetro control de volumen en la parte de adelante al subir esa señal en dv u en el voltaje de entrada nos va a distorsionar rápidamente este amplificador al sacar más potencia y entrar al clip en la parte de adelante donde están los indicadores de clip este limitador de picos es muy importante ya que no sólo va a limitar la señal de entrada sino que nos va a proteger nuestras bocinas sea de sus bajos o graves o si lo tenemos usando en un sistema full rango de rango completo como se le llama medios altos también nos va a proteger lo que son los drivers y las bocinas de medios cuando se puede prescindir del clip limitador o cuando desactivarlo cuando nosotros poseemos en nuestro sistema un procesador digital o un procesador de sistema para la redundancia o análogo un compresor limitador donde ya tenemos ajustado bien nuestro sistema de sonido y ya lo tenemos limitado en la parte de los bajos medios y frecuencias altas ahí podemos apagarlos y prescindir de este tipo de limitadores para protección de la cocina en que se basa este limitador muchos dicen que al encenderlo va a bajar su potencia punch y limitando va a sonar mucho menos pero eso no es tan cierto como se dice este sistema de clip del rmx 5050 y toda la serie rmx se basa en una tecnología llamada otea o otra es un bucle de retroalimentación negativa el amplificador operacional de entrada en este caso el n de 55 32 que hemos visto en unas reparaciones el sistema otra actúa como una resistencia variable normalmente muy alta pero disminuye cuando aumenta los circuitos de detección de pérdida de retroalimentación el ataque y liberación son un poco más lentos siendo pues muy pasivo o casi no se detecta al oído ese cambio de señal cuando baja el nivel de debe de la entrada de señal protegiendo así nuestras bocinas al llegar al clip máximo para no entrar tanto en detalles técnicos lo vamos a dejar así y nos protege exclusivamente nuestra bocina sea de rango completo medios altos o sus graves o otro tipo de bocina que nosotros coloquemos a este amplificador para eso nos sirve el clip limitador o limitador de picos ahora vamos a ver los tipos de filtros que trae este amplificador vemos que trae filtros de 30 hertz y 50 hertz tal como dice acá señalado y nos trae un switch para apagarlos y encenderlos estamos en el clip limitador anteriormente este es el switch 1 y este es el switch 10 que es para la parte del canal 2 este para la parte del canal 1 el siguiente switch número 2 y el siguiente número 3 sirve para accionar ya sea si preferimos filtros de 30 hertz o 50 hertz que significa este tipo de filtros significa que nos permite atenuar señales abajo de los 30 o 50 hertz que nos quiere decir esto que va a bajar o atenuar o limitar ese tipo de frecuencias esto nos sirve por si nosotros usamos en este amplificador bocinas no tan buenas o bocinas de una calidad media y al ver las especificaciones de la bocina no bajan hasta 50 40 o 30 hertz y su cono pues no está preparado para esas frecuencias tan graves ahí podemos accionar estos filtros pero si nosotros usamos bocinas profesionales en el caso diciendo tal vez unas bien si existen son das y otro tipo de bocinas pues ya muy profesionales podemos prescindir de este filtro y estándolo apagado accionando el tercer switch en off hacia el lado derecho dejando el filtro entre 50 30 hertz como nosotros querramos entonces tenemos el primer switch hacia la derecha el segundo hacia la derecha y el tercero hacia la derecha está en el canal a en el canal b vamos a hacer exactamente lo mismo suponiendo que nosotros usamos bocinas de buena calidad entonces ahí no nos va a atenuar esas frecuencias y el su grave se va a oír más extendido siendo en estas frecuencias las preferidas de los sonidistas ya que se mantienen esos graves pues muy buenos y a la vez un gran punto ahora vamos a pasar algo muy fácil también como activar el modo estéreo y el modo paralelo estéreo quiere decir que en cada conector de entrada podemos introducir señales diferentes digamos acá podemos tener una frecuencia para caja acústicas de rango completo o medios altos y en el otro canal podemos tener otra frecuencia como graves o agudos este amplificador puede manejar toda la frecuencia de 20 hertz a 20 kilo hertz y acá lo podemos usar en modo estéreo si nosotros lo usamos en modo paralelo es para usarlo exclusivamente solamente con un tipo de frecuencia ya sea graves o medios y acá mismo nos sirve para linkear otro amplificador si venimos de la preamplificación o el previo o de la mezcladora o mixer entramos por el canal 1 y salimos por el canal 2 hacia otro amplificador linkeándolo o conectándolo paralelamente en modo paralelo entonces lo vamos a accionar en modo paralelo ya que es o no es muy común usarlo en modo estéreo usando dos frecuencias solamente cuando tenemos pocos amplificadores y un evento pequeño con un par de sus graves y un par de medios altos dejamos en modo paralelo también el switch 4 y 5 y ahora tenemos desde arriba hacia abajo 4 y 5 accionados hacia la derecha y lo mismo acá solamente tenemos el número 10 que es el filtro de 30 hertz en off que es el número 8 ahí ya tenemos pues configurado esta parte y luego vamos a ver cómo accionar el modo bridge o el modo mono bueno vamos a ver lo que es cómo accionar el modo bridge o modo puente en español o como dice acá el modo mono para accionar el modo bridge vamos a conectar el cable de la bocina en los terminales o postes rojos ya no vamos a usar lo que son los negros en el canal a se convierte en positivo el terminal rojo y el canal b se convierte en negativo porque es así al accionar el modo bridge o modo puente se suman los dos canales entregando una sola potencia en este caso el fabricante usc vemos acá las especificaciones técnicas nos dice en su manual de usuario que nos están entregando a 20 hertz 20 kilohertz que es la frecuencia donde se mueve todo el espectro musical a 4 ohms que es lo que ocupamos generalmente lo más común nos está entregando 1600 watts y a 2 ohms nos está entregando 2000 watts si nosotros lo conectamos en bris vamos a sumar estas potencias de 2000 más 2000 acá nos dice claramente nos dice que en modo bris a 8 ohms nos va a entregar el 5050 3200 y en modo gris a 4 ohms nos va a entregar casi 5000 watts en un solo amplificador pero nada más con dos bocinas sea bocinas o caja individuales o una caja de su grave doble nada más le vamos a colocar una caja doble o dos bocinas individuales ya que si bajamos la impedancia a menos de 4 ohmios se va a dañar el amplificador es así como es el modo bridge se unen los dos canales para hacer y complementar solamente uno o una sola potencia de la suma de la suma de los dos hay que tener mucho cuidado en los amplificadores cuando se usa el modo bridge al menos en este amplificador puede ser de muy alta calidad y es estable en modo puente o gris así es como lo podemos conectar como vuelvo a repetir el positivo va al poste o conector rojo del canal A y el negativo al poste o conector rojo del canal B volvemos a los switch deep y para accionarlo el bridge vamos a subir lo que es el switch 6 y 7 hacia la derecha pero si no lo vamos a ocupar que generalmente pues no se ocupa en modo bridge lo dejamos hacia la izquierda accionados así es como la configuración ideal para sacar el máximo rendimiento a este amplificador qsc rmx 5050 y vamos a repasar como accionar los switch no se si se alcanza a ver por la luz que tengo ya que son altas horas de las noches cuando estoy filmando este video vemos acá que el número uno está hacia la derecha el número 2 hacia la derecha también el número 3 hacia la derecha el número 4 hacia la derecha y el número 5 también hacia la derecha a diferencia del número 6 y 7 está accionado hacia la izquierda seguimos con el número 8 hacia la derecha el número 9 hacia la derecha y el número 10 que es el limitador canal B hacia la derecha entonces esta es la derecha entonces esta es la configuración ideal para este tipo de switch deep del 5050 solamente accionando el switch 6 y 7 hacia el lado izquierdo así como vamos a proteger nuestras bocinas con el limitador de pico vamos a desactivar los filtros si es que poseemos bocinas de buena calidad y si no tenemos ese tipo de bocina y usamos bocinas económicas que no llegan a reproducir esos graves tan bajos vamos a accionar los filtros y así es como vamos a terminar este video espero que les sirva de ayuda les invito a suscribirse al canal accionar la campanita para más videos tutoriales sobre amplificadores bocinas y audio profesional en general la campanita para más videos y y y y y y y y y Gracias.